Esta guayusa es una tradición del colegio que se hace en las fiestas patronales, pues se realiza la guayusa cultural, entonces ahí brindamos a todos los asistentes. Ya es una tradición de años que viene haciendo el colegio y pues yo lo vengo haciendo año tras año. Bueno, la guayusa la realizamos, tostamos la guayusa en una paila con el azúcar y luego la hervimos con el agua, así de simple. Como parte de las fiestas patronales, cada año se organiza la guayusa cultural, en donde es un compendio de música, teatro, oratoria, poesía y todos los talentos de nuestra institución aparecen en las fiestas patronales y en esta guayusa cultural. En esta oportunidad pudimos observar estos talentos con los ganadores de la declamación y de la oratoria. A ellos se suman las obras de teatro que es icono de la guayusa cultural. Hemos vuelto a presentar teatro y lo hemos hecho con dos obras, El divorcio no se hereda y Esperanza de vida. Nace justamente en la necesidad de transmitir que la familia es importante, es la base de la sociedad. Realmente Dios me ha bendecido con una familia y pues yo quisiera que eso se difunda. A pesar de la adversidad que nos tocó vivir, mi esposito tuvo un accidente y no tiene sus bracitos, pero es un ejemplo, es un modelo, es una bendición. Entonces, cómo no darle gracias a Dios por esa bendición grande de la familia. Y lo del medio ambiente nace justamente con la amistad de mi amiga Rosita Gaibor, que ella pues con ella empezamos, yo empecé a interesarme más en lo del medio ambiente y no nos vamos a cansar. El Vicentino ya es un ícono del cuidado del medio ambiente, los bares ya no utilizan desechables ni fundas plásticas. Entonces, esos son los pasitos que vamos dando. A veces es difícil, pero no nos vamos a cansar, como decían los chicos de la obra, ¿no? No vamos a decaer, vamos a luchar aunque sea contra corriente. Con el distrito vamos a programar, a organizar y sobre todo un cronograma de presentaciones en las instituciones, porque el mensaje no se puede quedar ahí, es necesario que se lo difunda. En esto diría que fue algo demasiado divertido, hemos interactuado primero las ideas, de eso tratamos de soltar ese pánico escénico del que todos tenemos. Y con respecto a la situación en la que estamos presentando sobre el divorcio en nuestra hereda, esto muestra a que algunos padres de familia no son capaces de ver la situación en la que, bueno, más bien la situación en la que están mostrando a sus hijos, así como discusiones, peleas y eso. Y eso no está bien, están dando de manera inconsciente. Y con esto podemos decir que estamos mostrando a que los hijos también dejen como un poco el pánico de que traten de abrirse con sus padres, dándole opinión y que nada, que ellos también traten de, o sea, si es que son hermanos, que traten de apoyarse y todo eso, que hablen con los padres, que no deberían ser tímidos. Esta obra, pues, para mostrar la conciencia que traen nuestras acciones, como son, digamos, dejar conectados los cables, traer demasiadas fundas innecesarias, que, por ejemplo, como mostró ahí en la obra, la chica traía como muchas fundas para solo unas frutas. Entonces, con esta obra, pues, queremos demostrar qué causaba eso. Por eso, pues, mostró en forma de monstruos a la contaminación, los cuales lastimaron a los árboles y, pues, en el futuro mostraron a las personas sus consecuencias, que era no tener agua y por eso mostramos a las dos chicas que estaban agonizando. Y, bueno, con esto queremos que tomen conciencia y que, pues, digamos, si contaminan o, digamos, sus padres cortan un árbol, pues, comiencen a plantarlos y a conservarlos para que ese futuro que se mostró en la obra no suceda. ¡Esperanza de vida!